El otro día hablé de las canciones estas que se ponen de moda y a lo mejor no les va a gustar a los jóvenes y a los cantautores, pero no me importa. Que no les guste, porque son libres. Nosotros nunca vamos a censurar. Pueden cantar lo que quieran, pero no nos vamos a quedar callados cuando dicen de que son buenas las tachas y que tienen una arma calibre 50 y que son sus ídolos los narcos más famosos. Y ese tipo de corridos con esas letras dirigidas a los jóvenes. Y yo soy muy mal pensado o precavido. Siempre pregunto, ¿y de parte de quién? ¿Quiénes promueven todo eso? Porque también nosotros estamos haciendo una campaña para orientar a los jóvenes de que ese camino conduce al sufrimiento a ellos, a sus padres, a sus familias y que no acepten que les pinten el mundo color de rosa cuando el consumo de la droga destruye en seis meses. No es nada de que música buena hondita y de avanzada y rebelde. Eso no. Es la felicidad. ¿Qué es la industria de promoción de los corridos tumbados y toda esta nueva? Deben de estarlo promoviendo y no hay que prohibirlos. Nada más que sí orientar a los jóvenes porque ¿cómo no van a tener sus compañeras, sus novias o sus compañeros, sus novios y cómo no amarse, quererse y cómo no disfrutar de la vida y cómo no bailar? ¿Cómo no convivir y ser felices? Pero hay otras formas. No es la droga, no es la violencia, no es el querer triunfar a como sea, afectando a otros. ¿Qué sirve? Dice una canción por ahí, que traigo mi Mercedes-Benz, una camioneta Mercedes-Benz. Me acuerdo de aquel comercial también, muy, con todo respeto, idiotizante, de que el H&N, apá, como si lo material fuese lo más importante. La ropa de marca, las residencias, las alhajas, el poder o la prepotencia. Hay música muy buena para jóvenes, pero buena, 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 buena. Esa de Firme me gusta mucho a mí y le gusta a los jóvenes. Esa de, supérame, ponla, 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 pero la del, cuando estuvieron aquí en el Zócalo. Porque ahí están unas niñas, sí, jóvenes, cantándolas. Pero así como esa, ¿y por qué no esa música?